La Zoe puta Una auténtica obra de arte Mua Puta tengo mucho arte Tengo todos los trucos pa'n gato usarte Bitch soy una obra de arte Soy la Mona Lisa fumando tarde Puta tengo mucho arte Tengo todos los trucos pa'n gato usarte Bitch soy una obra de arte Soy la Mona Lisa fumando tarde Oye papi, I'm sorry Yo sé que le gustó hasta tu shorty Pero solo quiero montarme en tu sueño Gastarme tu dinero en un pony No tengo dueño, no tengo marío Pero no hay ni una noche que yo pase frío Soy muy mona pero traigo baío Después de estar conmigo no va a ser más un crío Puta tengo mucho arte Tengo todos los trucos pa'n gato usarte Bitch soy una obra de arte Soy la Mona Lisa fumando tarde Puta tengo mucho arte Tengo todos los trucos pa'n gato usarte Bitch soy una obra de arte Soy la Mona Lisa fumando tarde Que te me la suda tu veme A tu puta le quito los corales No me importa si dices que eres calle Puta mírame, soy una obra de arte No pienso en amor, solo quiero dinero Tengo bitches por el mundo entero Soy tan ho' que ni me lo creo Soy más mala que una balancelo Puta tengo mucho arte Tengo todos los trucos pa'n gato usarte Bitch soy una obra de arte Soy la Mona Lisa fumando tate Puta tengo mucho arte Tengo todos los trucos pa'n gato usarte Bitch soy una obra de arte Soy la Mona Lisa fumando tate La Zoe La Zoe La Zoe La Zoe La Zoe La Zoe Gracias por ver el video.